Hola, soy Mariana Escobar, bienvenidos a NotiAventuras. El día de hoy vamos a hacer una cortina decorativa con materiales que puedes conseguir fácilmente o que puedes tener en casa. Los materiales son... cuerda, así sea ancha o delgada, lápiz, tijeras, pega, cualquier tipo de papel y puede ser de colores. Comencemos con nuestra cortinilla. Primer paso, piensa en el tema que vas a realizar. Por ejemplo, corazones, triángulos, cohetes, lo que tú quieras. En este caso, yo voy a hacer corazoncitos y nubes y dibújalo sobre el papel que estás utilizando. Te voy a dar un tip para que se te facilite hacer nuestra cortina. Por ejemplo, como mi tema va a ser de nubecitas y corazones, entonces, yo dibujo el corazón, ¿cierto? Así libremente, sin moldes. Y después lo recorto. Y en un espacio de la misma hoja o en otra hoja, lo pones y lo remarcas con el lápiz y te quedan prácticamente iguales, ¿cierto? Y así se te facilita más el trabajo. Segundo paso, recorta las figuritas con mucho cuidado y si se te dificulta, pídele ayuda a un adulto. Ah, y trata de que te queden más iguales las figuras. Tercer paso, coge tu cuerda y sobre la mesa extiéndela y corta diferentes largos. Cuarto paso, coge una de las piticas y coge dos figuras iguales, pégalas como si fueran un sándwich. Y repite este mismo proceso con las otras cuerditas y las otras figuritas. Quinto paso, coge una cuerda y ponla de manera horizontal porque va a ser la base. Y amarra las otras cuerditas a ella así que quedan en forma vertical. Y lista tu manualidad, cuélgala en tus lugares especiales o en el lugar que tú quieras. Adiós, te invito a que sigas viendo NotiAventuras y te laves las manos cada dos horas. Uses el tapabocas y te quedes en casa.